Yo aprendí a leer a los 65 años y yo me siento alegre que ya sé escribir mi nombre y le ayudo a mis nietos en parte de sus tareas. Nosotros nos sentimos fortalecidos en sí con este proyecto y creo que cada día vamos a seguir mejorando. Con la crianza de estos animalitos hemos encontrado una oportunidad de negocio. Hoy en día yo me siento una mujer capaz de ayudar a mis socias, capaz de ayudar a mi comunidad. Mis hijos me apoyan y soy un ejemplo para ellos. Nos sentimos contentos y agradecidos por este proyecto que está acá en Michayal. Estamos aprendiendo así cosas nuevas, no tanto como nosotros como también los niños. Tener la idea de que algún día nos vamos a superar mucho más de lo que estamos hoy. Con la crianza de estos animalitos nos sentimos que aportamos en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra comunidad. Nosotros así les enseñamos con mucho cariño, con mucho amor a nuestros hijos. Aquí sembramos los rabanitos, la lechuga. Primero hemos excavado nuestra tierra, luego hemos cargado agua para regarla porque estaba muy duro. Y de ahí hemos hecho nuestros surquitos para poder sembrar nuestras hortalizas. Nosotros hemos trabajado esta tierra durante tantos años, con mucho esfuerzo, dedicación. Y es duro, es duro para cultivar, pero para el apoyo para los niños en el estudio. Ya hay un fondo donde poder, quizás, desenvolverse para poder sustentarse. Para aprender no hay edad, que siempre uno poniéndose, sí puede salir adelante y reunirse con más personas para participar de lo que nos enseñan. Para nosotros es importante porque nos ayudará a tener una vida saludable y una nutrición variada. Con la crianza y venta de truchas logramos mejorar la vida de nuestras familias. Sigamos adelante, nunca digamos no podemos o no lo puedo hacer o no lo voy a hacer. Claro que sí lo podemos hacer. Porque yo soy de este pueblo y siento amor por ellos. Siento que lo poco que yo doy, estoy aportando para el desarrollo de mi comunidad. Siento que meetsé lo mucho más grande. Yo soy de este pueblo y estoy aportando para el desarrollo de mi comunidad. Humanitarian Perú. Eliminando la pobreza extrema.